... Soy Harry Avilio y estoy aquí frente a la Cámara 27 años después de haber filmado bajo Pablo César la Sagrada Familia. Yo hacía el papel de militar y la primera vez que tenía un uniforme puesto, nunca antes había tenido ninguno y menos condecorado. Y la gocé mucho, tenía bigotes falsos, grandes bigotes y recuerdo que tanto me divertí en un momento en que estábamos en una casa hermosísima con un campo en que yo tenía un fusil y entonces le dije a Pablo, decime, esta gente loca, yo, por ejemplo, ¿no puedo apretar el gatillo y tirar al techo? No, me dijo, no, es todo serio. Para mí el cine en ese momento era un hobby, yo no vivía de eso, nunca pensé que algunos años después iba a convertirse en mi profesión, al punto que yo vivo hoy de eso. Bueno, había algunas anécdotas, en fin, siempre divertidas, por más que el tema de la película era arduo, cruel y muy... Si bien era una ficción, de ficción no tenía nada porque en ese mismo momento y hoy todavía existe la extracción de órganos, de seres humanos para ser comercializados en países muy desarrollados porque tenían un precio alto. Pero ahí estaba con dos actrices muy queridas, Roxana Randón, que era la periodista, y con Hilda Raji, que era otra componente de ese grupo nefasto, que se trataba del patrón, de la iglesia, de un sacerdote, cura importante. O sea que a los 85 años sigo trabajando en eso, gracias a esa primera experiencia de diapasón y la Sagrada Familia. Me encantó trabajar con Pablo César. Ese día que Pablo César me convocó para trabajar en la Sagrada Familia fue una alegría enorme porque era mi primer personaje con más protagonismo de los que había hecho antes. Y además, un delirio la película, un delirio. Vivimos muchísimas aventuras insuperables. Una de ellas fue meternos en este silo que hoy nos enteramos que es patrimonio histórico de la ciudad. Y bueno, andar por esos lugares llenos de agua y de desechos fue impresionante. Y la Sagrada Familia me dio la posibilidad de conocer primero a esta Sagrada Familia que fue un grupo maravilloso. Compartimos cada día vivencias tan, tan, tan ricas. Y luego me llevó y nos llevó a festivales. Conocí parte de la Argentina gracias a los momentos de la Sagrada Familia. Y luego me fui en representación de mi querido director Pablo César a Málaga. Y allí la película tuvo el premio del público. Y viví también otro, un romance, un romance con el cine. Y fue, más allá de que había hecho algunas otras películas, esto fue para mí un nacimiento a otra zona de mi profesión actoral. Así que se lo agradezco a Pablo. Y le agradezco que nos haya hecho reencontrar tantos meses después en este ámbito. Y reunirme de nuevo con estos actores y autores tan queridos. Así que gracias, Pablo, por todo este proyecto. Ojalá que se siga difundiendo y que se vea y que nos lleve a Australia, a Japón, a todos lados. Quiero, porque Pablo es así, es ciudadano del mundo. Y quiero que nuestra Sagrada Familia se vaya por el mundo. Gracias. Estar aquí es toda una experiencia muy importante para mí. Porque a pesar del tiempo transcurrido, la Sagrada Familia ha estado siempre presente en mi memoria, en mi vida. Fue un proyecto que llevó su tiempo. Pensamos con Pablo diversas ideas. Pensamos distintos guiones. Queríamos hacer algo social. Obviamente que tuviese su humor. Pero también, digamos, que pudiese llevar de una manera patente el sufrimiento, el dolor de la exclusión. Los métodos de exclusión, los métodos que se utilizan, todas las clases de poder para someter a los otros. Y finalmente surgió esta Sagrada Familia. Que fui elaborando el guión siempre junto con Pablo. Y que de alguna forma tiene momentos de humor realmente, aunque puede estar mal que lo diga yo, muy buenos. Y momentos de patetismo realmente así, como en contraposición de una manera muy fuerte. En las imágenes responden perfectamente a la idea del guión. Y ahí Pablo me dice, tenés que hacer este personaje. Y si bien yo había estudiado para ser actor y había hecho alguna cosa, realmente no era lo mío. Pero bueno, me pareció buena idea poder quedar así fijado en una historia que fuese una historia mía. Y que pudiese de alguna forma traer críticas y traer visiones, puntos de vista que me interesaba que trascendieran. Nos dio muchas alegrías el filme. Con Pablo viajamos a Portugal y en el Festival de Figueira da Foz recibimos un premio. La película ganó Amores y Odios, que creo que es lo bueno. Y ojalá esto forme parte del Museo del Cine, forme parte de una época superada. Ojalá en breve tiempo esta película no tenga más razón de ser, sino como historia. Espero que el mundo cambie a partir de nuestro cambio. Soy Nilda Raji y bueno, una de las integrantes de la Sagrada Familia. Estoy muy contenta que después de tantos años nos volvamos a encontrar. Y que veamos que todo este ámbito está tan diferente. Porque en el año 87 era muy diferente ahora. Nuestro silo, al que veníamos todos los días a filmar. Bueno, por suerte quedó en pie. Así que lo tenemos en la ciudad todavía. Yo de esta película lo que recuerdo más o lo que me interesó más fue la forma de trabajar. Que tuvo Pablo César, que en ese momento era un chico. Tenía 25 años. Hace de esto 27. Y ensayamos muchísimo. Tuvimos todo un recorrido. No solo nos sirvió para conocernos entre nosotros y poder crear un vínculo. Si no llegamos a la filmación, sin ninguna prácticamente duda de lo que quería el director. Yo creía que siempre se trabajaba así en cine. Pero no. Después me di cuenta que no. Que la forma que tenía Pablo era diferente. Le estoy muy agradecida. El producto es excelente. Es un tema que hoy está también muy vigente. Así que espero que la película les guste. Y que la vean, no pensando que hace 30 años, sino pensando que ya es universal casi. Gracias. Bueno, estamos en el año 2015. Y hace ya 28 años de esta película. Fue un momento muy importante en la vida de cada uno de nosotros que trabajamos, aportamos. Para los argentinos también. Estuvimos reprimidos un tiempo largo en la época militar. Había nacido una época de democracia. Había muchísimos directores jóvenes que querían hacer su primera película con calidad. Pablo César era un cineasta que yo ya había tenido experiencia con él en cortos y medios metrajes. Un director muy talentoso. Un director que sabía muy bien de técnica, de ficción, de acción, de público, de actores. Nos dirigió maravillosa. Nos dirigió maravillosamente. Y nacía un cine nuevo. El cine de la democracia. Para todos fue una gran alegría. Para mí fue una experiencia maravillosa. Fue una película muy recibida. Fue una película muy recibida. Fue una película esperada. Bueno, yo puedo decir que con mucha alegría hicimos esto con un grupo de actores y de técnicos fuertes. Tuvimos un premio en Bariloche. Tuvimos un premio en Málaga. Esta película se tiene que extender, se tiene que conocer, se tiene que dar a conocer y verla. Porque realmente es muy merecedora. Yo le agradezco mucho a Pablo que haya hecho esto. Le agradezco que me haya convocado. Le agradezco que me haya hecho vivir muy feliz una parte de mi vida. Gracias, Pablo. A partir del año 84, en realidad, el Instituto Nacional de Cinematografía. Por ese entonces llamado así. Hoy llamado INCA-A, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Comienza a dar apoyos a los productores, los nuevos productores, para poder hacer sus óperas primas. Y con una nueva política, con una nueva dirección. En ese caso fue de Manuel Antín. Y le presentamos el proyecto a Antín en el año 87. La Sagrada Familia. Así fue como empecé a dar unos pasos que no sabía por dónde iba a continuar. Y si no hubiera sido por el apoyo de toda la gente que creyó en esta película, realmente no hubiera sido posible. Yo dejé de firmar en mis películas como un film de Pablo César, porque en realidad es un film de todos. Y entonces pongo únicamente dirección, lo cual ya es un gran trabajo. Pero no es un film de una persona, sino es un film de un grupo. Y que es la realidad, que si no, no hubiera sido posible. Acá hubo apoyo, apoyo afectivo, apoyo efectivo, apoyo técnico, apoyo profesional. Y habernos metido en este silo donde estuvimos recién recordando, lleno de mugre, con las palomas, las plumas de las palomas, las ratas. Y salíamos felices. Entonces, un grupo de personas que interpretaban a los inundados durante, recuerdo que fue, creo que cuatro semanas de filmación que estuvieron. Cuatro jornadas, 20 días, en ese silo. Fue algo impresionante, fue una experiencia maravillosa. Y después, bueno, a través de las redes sociales, empecé a preguntarles a uno, a otro, a Nilda, a Roxana, a Ide, para que lo contactara Ariel. Y bueno, Juan Carlos, si querían que hiciéramos un pequeño encuentro, homenaje, para acompañar esta nueva digitalización de la película, La Sagrada Familia. Y bueno, todos dijeron que sí, yo estoy muy emocionado y muy contento.